Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Seguimos con los ejercicios del deporte del baloncesto. Un deporte muy bonito, que se juega con las manos, ¿sí? Y es un deporte que su origen fue allá en los Estados Unidos. A muchos los niños del colegio les gusta el deporte del baloncesto y están en la lúdica con el profesor Rafa, que es un gran docente. Entonces chicos, el día de hoy vamos a usar la pelota. Ahora, yo les dije que consiguieran una pelotica esta de caucho, son muy económicas, no hacen tanto ruido en la casa o en el espacio donde tenemos que trabajar. Esta me costó dos mil quinientos pesos, la consiguen por ahí en cualquier lugar. ¿Listo chicos? Y vamos a conseguir los tarritos que siempre tenemos, ¿sí? Pidan permiso antes de ir a sacarlos, tengan mucho cuidado que estén bien sellados. Entonces, vamos a empezar con ejercicios de calentamiento y respiración. Uno, dos, uno, dos, uno. Vamos a hacer ejercicios de calentamiento acordes al deporte del baloncesto. ¿Listo? Entonces, empezamos. Vamos a empezar con un trote en el puesto. Para calentar los músculos. Veinte segundos. ¿Listo? Respiro. Uno, dos. Uno, dos. Dos, uno, dos. Iniciamos otra vez con el trote. Eso, respiro profundo. Uno, dos. Uno, dos. Adelante. Atrás. Vuelvo. Adelante. Atrás. Adelante. Vamos a hacer lo siguiente. Pongo las palmas de mis manos así. Pongo un poquito en posición de cúmpli y hago esto. Listo. Respiro. Respiro. Uno, dos. Uno, dos. Otra vez. Miramos siempre al frente. Eso, muy bien. Respiro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a hacer el mismo ejercicio en cúmpli, pero nos vamos a desplazar. Eso es como haciendo marca. Eso, muy bien. Eso. Eso, respiro. Uno, dos. Dos, uno, dos. Deimos ejercicio en marca. Eso. Respiro. Respiro. Uno, dos. Uno. Eso. Siguiente ejercicio. Saltos como si estuviéramos haciendo lanzamientos. Uno. Con la derecha arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Respiro. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Seguimos. Eso. Eso. Muy bien. Eso. 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 Muy bien. Eso. Eso. Diez veces. Respiramos. Eso. Uno. Seguimos un poco el sudor. Es importante que tengan la lanilla por allá a la mano. O trappito da la lanillita. Listo Seguimos Hacemos esto Y nos desplazamos Como si estiéramos lanzando Respiro, uno Dos Sigo Respiro Tres repeticiones De cinco veces Uno Dos Uno Nuevo piernas Uno Dos Listo Ahora hacemos lo siguiente Hacemos esto Posición con crillas Hacemos esto Eso Muy bien chicos Respiro Uno Dos Uno Dos Uno Dos Seguimos Eso Eso Muy bien Listo Respiro profundo Uno Dos Listo Ahora Tomamos Un tarrito Y el balón Descansamos un poco Eso Y vamos a trabajar Dribbling Utilizando mano derecha Mano izquierda Estos balones son un poco incómodos para trabajar Pero lo más indicado para hacerlo dentro de la casa Te hago lo siguiente Te hago lo siguiente Eso Y doy vueltas a la botella Con la derecha Eso Eso Muy bien Listo Paro Ahora porque nos mareamos Con la izquierda Eso 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 Paramos Respiramos Profundo Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vamos a hacer lo siguiente Con la derecha Driblamos Y pasamos en izquierda Derecha Izquierda Trabajamos las dos manos Vamos a hacer muchas repeticiones Para ordinar el balón Listo Respiro Uno Vamos a poner Otro tardito Ponemos acá Eso Hacemos esto Dos Trabajamos ya Trabajamos Trabajamos Dos Trabajamos listo chicos aquí por cuestiones de video ya se nos toca cortar un poco el ejercicio pero la idea es que ustedes hagan muchas repeticiones si hagan muchas repeticiones para que perfeccionen la técnica chicos y para terminar vamos a trabajar un poco de lanzamiento a la pared eso muy bien vamos a hacer 10 repeticiones si no pueden a una pared pidan en el favor a alguien que le recepcione el varón eso muy bien hagan muchas repeticiones de este ejercicio terminamos nos secamos un poco nos secamos un poco el sudor listo chicos y vamos con los ejercicios de estiramiento uno dos diez segundos por ejercicio eso muy bien eso eso respiramos profundo atrás estiramos hacia arriba estiramos hacia arriba cintura lado derecho hagan siempre los ejercicios de estiramiento son importantes para hacer la relajación muscular cabeza eso 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 al otro lado 10 segundos al centro piernas eso muy bien eso chicos excelente trabajo de todas y todos los felicito hagan los ejercicios a conciencia con ropa cómoda eso muy bien chicos nos vemos ahí en la casa ustedes saben que está siempre estoy ahí en línea traen mensajes de texto o abrimos el link para los niños que tengan dudas o alguna inquietud chao chicos portense bien saludos en la casa de la familia